La verdad es que han sido 10 años al frente de una asociación de sommeliers que ha crecido, que se ha desarrollado, que ha empezado a tener una presencia en la industria vitivinícola. Nosotros cuando empezamos éramos cuatro gatos locos y ver que hoy la Asociación Argentina de Sommeliers juega un rol importante dentro de la viticultura argentina, que puede organizar un Panamericano como organizó en 2009 o que puede organizar un Mundial de Sommeliers como va a organizar el año que viene, es una alegría, es un honor, es un placer, es un gran desafío. La verdad es que organizar el Mundial es una fantasía, un sueño que hemos tenido durante muchos años que implica muchísimo trabajo, pero bueno, que también sabemos que puede darle mucho a nuestra viticultura. Los puntos Parker, que en realidad son los puntos Luis Gutiérrez, nos dan siempre una oportunidad para comunicar nuestros vinos, para que la gente esté un poquito pendiente de los vinos que hacemos en Argentina y eventualmente elija o no algunas cosas y pruebe algunos vinos de Argentina, que me parece que siempre es algo que es bienvenido y que tenemos que celebrar. Lo cierto es que al margen de eso, en los últimos diez años o cinco años, la viticultura argentina ha crecido, se ha desarrollado, se ha tornado más sofisticada y hoy, más allá de que el sector esté atravesando un momento complicado a nivel económico y financiero y de todo lo que está pasando, yo creo que Argentina está siendo los mejores vinos que hizo nunca en su historia, digamos. Estamos viendo que a pesar de todas las dificultades que están atravesando los productores y las bodegas, estamos sacando, estamos dando a conocer vinos que tienen una calidad que nunca habíamos tenido antes.